Bienvenidos a nuestra plática hoy día sobre conectar la vida, la vivienda, la salud y el bienestar. Manera de celebrar la Semana Nacional de Centros de Salud. Estamos muy emocionados de tener unos panelistas que vamos a presentar en un momento, pero antes de hacer eso quería presentarme yo, Nicole Lesson, una de las co-facilitadoras con mi colega Nicole Young. Ahí la puede ver. Y tenemos nuestro equipo de apoyo del bilingüe del chat y nuestro intérprete Stella Allarman hoy día también y le vamos a presentar los otros presentadores en un momento. Antes de empezar con las presentaciones, queríamos dar unos antecedentes sobre las inversiones de CORE. Muchos de ustedes ya lo conocen de participar en eventos anteriores o algunas de las sesiones comunitarias que han llevado a estas cosas. Entonces, CORE representa en las inversiones del colectivo de resultados basado en la evidencia, tanto el modelo de financiamiento como el movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativo, usando un enfoque de impacto colectivo para responder a las necesidades de la comunidad. Con la colaboración de muchos de ustedes en esta llamada y otros en el condado, desarrollamos aquí las declaraciones de misión y visión que ven aquí y con la equidad al centro. Las condiciones de CORE para la salud y el bienestar son las que usted ve aquí. Nosotros creemos que están todos muy interconectados. Por ejemplo, uno no puede tener una vida próspera si uno no tiene vivienda y alojamiento estable a costa accesible. También afecta la educación y todos estos pasan por el medio que usted ven ahí de la equidad. Estas son oportunidades equitativas para lograr estas condiciones de CORE sin tomar en cuenta el código postal, la edad o cualquier otra característica. Esa es la meta de las condiciones de CORE, de tratar de lograr estos resultados para todos equitativamente, que todos tengan esas oportunidades. Y el Instituto de CORE para la Innovación y el Impacto es la organización para este tipo de estas pláticas y conversaciones de CORE que hemos tenido por este último año y medio. Y para otros entrenamientos y ayuda técnica que se presenta bajo la sombrilla de CORE. Aquí ven algunas de las cosas que se incluyen y esperamos ofrecer más de estos en los próximos meses. Entonces, como parte del Instituto de CORE, nos da mucho gusto presentar esta plática que es parte de la Semana Nacional de Centros de Salud. Para poner el contexto, va a presentar Amy Mancia, después María Cadenas de Santa Cruz Community Ventures que nos va a dar a las tendencias locales sobre vivienda y equidad y después a información sobre algunas iniciativas locales. Darlen Torres, John Sobrani, que es un abogado con Watsonville Law Center. Y él va a hablar con nosotros sobre el moratorio de desalojamiento. Joe Crotonini, de la Agencia de Servicios de Salud para los Desalojados. Y Dina Loijos de los Centros Comunitarios de Salud. Un proyecto sobre la salud y la vivienda. Y Don Lane va a hablar sobre el proyecto de vivienda Santa Cruz. Después de esas presentaciones, tendremos sus preguntas y respuestas. Y vamos a hablar de próximos pasos. Entonces, hoy tenemos un formato un poquito más largo, una hora y media. Y esperamos tener un poquito más de tiempo para hablar sobre estos temas de lo normal. Por favor, sigan mandando sus preguntas en el chat. Y esperamos interactuar con nuestros presentadores durante y después de sus pláticas. ¿Alguna pregunta antes de que comencemos? Bien, Amy, creo que es tu turno. Gracias. Hola a todos y gracias a las dos Nicoles por invitarme. Estamos muy emocionados de celebrar la Semana de Salud de Centros Comunitarios. Esta es la fórmula para comunidades fuertes. Para que tengan entornos comunitarios saludables. Tanto físico como mental. Entonces, la Semana Nacional de Centros es una celebración del 8 al 14 de agosto. Y esta semana celebra y crea conciencia sobre la misión, la resiliencia y los logros de los centros comunitarios. Como ellos han demostrado su compromiso activos en la comunidad en respuesta a la pandemia de COVID-19. Y ofrecen apoyo no solo durante la crisis, pero todo el tiempo para proveer servicio a la comunidad. Mientras que HIP celebra esta semana, tenemos nuestros colaboradores de la coalición. Queremos dar la bienvenida a Encompass Community Service. Y a Janice también, entre varios de nuestros socios que están aquí con nosotros hoy día. Y sobre todo, todos nuestros socios en toda la nación. Cada día de la semana tiene un enfoque. Hoy celebramos el día de salud pública en la vivienda para las personas desalojadas. Hoy es el día de los trabajadores agrícolas. Después, el aprecio de los pacientes, aprecio de las personas de apoyo y el día de aprecio del personal con el día de salud de los niños. Pero antes de que transicionemos a nuestro panel increíble, quería compartir algunos datos sobre la vivienda y la salud para dar el contexto de nuestra conversación. Según las tasaciones de salud, el 27.2 de los hogares experimentan por lo menos uno de estos. Hacinamiento, altos costos de vivienda, falta de cocina o falta de plomería. Y hemos visto como por lo menos uno de estos cuatro ha impactado a nuestra comunidad localmente y en todo el mundo. Según la encuesta comunitaria americana, más del 59 por ciento gasta más del 30 por ciento de su ingreso en el hogar. El gas, la renta, la electricidad, el gas y los servicios y la comida, por supuesto que es esencial. Y cuando nos fijamos en nuestros datos locales de COVID 19, como los problemas de vivienda severos de salud afecta afectan a las personas más vulnerables en la comunidad. Como hemos visto ha habido a muchos desalojamientos. Seguimos que el 56.3 por ciento han sido identificados en el sur del condado, el 53.1 por ciento en la comunidad latina y el 78.6 por ciento de esos casos se debieron a la transmisión de persona a persona en el hogar. Muchos padres y adolescentes en la comunidad han sido parte de nuestra fuerza laboral esencial trabajando en las tiendas, en trabajo agrícola para para trabajar, para poder alimentar a sus familias. Y también tenemos hogares con muchas personas. Como vemos el 78.6 por ciento de la transmisión se debe a de persona a persona en el hogar. Quería hacer algunas conexiones más entre la vivienda y la salud. Habido un aumento en las tasas de desempleo y esto ha afectado mucho a la comunidad actualmente. Se extendió el moratorio de desalojos, pero cuando cuando ya no estén en su lugar, vamos a tener una una crisis de desalojamiento. Más allá de la de las personas desalojadas que ya tenemos. Y el desalojamiento aumenta la tasa de mortalidad por cuatro veces más que la población en general. El desalojamiento impacta el bienestar. Gracias por estar aquí y estoy aquí para dar la bienvenida a todos nuestros oradores. Cómo podemos mejorar la salud y mejorar el acceso a la vivienda. Gracias. Gracias, Amy. Me da mucho gusto decir que cada cada semana es la Semana Nacional de Centros de Salud aquí en Santa Cruz. El próximo será María Cárdenas. Déjeme saber cuándo quiere que avance sus diapositivas. Gracias por invitarme. Por los que no conocen la Community Ventures, nos enfocamos en ayudar a las familias a comprender y utilizar su poder económico sin tomar en cuenta el código postal, raza, género o estado migratorio. Y esto, el centro de nuestro trabajo es el bienestar. Que las familias estén prosperando e incluyendo la vivienda. Para Ventures, decimos nuestros programas están impulsados por esta visión y estos son nuestros programas. Familias con más. Es enseñar capacidades económicas futuro. Tiene que ver con crear bienes. En DocuFund, voy a compartir unos datos en apoyo de los trabajadores desalojados. Santa Cruz es un esfuerzo intergeneracional que se enfoca en los niños de 0 a 5 y a las. Es un piloto de ingreso asegurado. Estos son los programas de Ventures y la información que voy a compartir yo. Eso soy yo. Yo estoy aquí. Me pueden hacer cualquier preguntas. Ok, entonces en DocuFund, esto es algo de lo que aprendimos y vimos en la comunidad. Tenemos hogares. La mayoría de los hogares tienen niños menores de 18 años. La gran mayoría. Muchos son a hogares dirigidas por mujeres. Tenemos una brecha de género. Y la gran mayoría eran latinos. Estos en todo el condado y servimos desde Santa Cruz hasta Watsonville. Los números demográficos son a la división de los números. En promedio, la renta que estaban pagando son 1,200, pero es un poquito incorrecto. El costo de renta es más bajo porque hay muchas gentes en un hogar. Y la otra razón porque la renta es tan baja. Por ejemplo, donde a veces el ranchero les da alojamiento por una cuota. La renta parece baja, pero realmente hay demasiada gente en un hogar. Así que quería ponerlo en contexto. La otra cosa que aprendimos. La mayoría de la gente estaba atrasado por un mes en su renta. Están tan, tan temerosos de ser desalojados que hacen lo que puedan, lo que tengan que hacer para mantener, pedir prestado dinero. Técnicamente están atrasados con el terrateniente por un mes, pero también tienen más deuda a partir a parte de eso que no tiene nada que ver. Entonces tenemos una una brecha económica. Una vez que se termina el moratorio de desalojamiento, los datos indican que están atrasados por un mes de renta, pero realmente es mucho más complicado que eso. También trabajamos como con 500 familias que no necesariamente estaban indocumentadas y vemos las mismas tendencias. Tenemos esta esta crisis de deuda económica que se trata de la vivienda. Y la otra parte importante en cuanto a la vivienda, el tiempo, en promedio que la gente vive aquí, más de 15 años. No son comunidades migratorias. No son gentes nuevas. Son residentes del largo plazo del condado que han estado aquí por más de 15 años, que tienen tremenda presión en cuanto a la vivienda y la estabilidad como en la ciudad de Santa Cruz, donde la mayoría de las personas trabajan en hotel debido al costo tan alto. Tienen que mudarse constantemente y es inestabilidad y costos de depósitos. Y cuando llegó la pandemia, muchas de las personas sin hospitalidad, los quedaron cesantes de un día para otro, perdieron sus trabajos y no se consideraron como residentes del área, pero agentes desechables. También ese sentido de pertenencia. Una de las cosas que quiero compartir, que no incluí cuando nos fijamos en la crisis de vivienda en la región, viene de dos partes del espectro. Uno es cambio. La comunidad está cambiando. Tenemos más población que necesita vivienda. Entonces, lo que llamamos personas que son ricos en cuanto a vivienda y no quieren cambiar de su lugar, pero tratar de mantenerlo, eso pone presión en tratar de alojar a toda esta gente. Y después las partes de tenemos otro push encima de los costos altos de desarrollo. Y es por eso que este tema es tan complicado y tan difícil de tratar. Hay la falta de vivienda asequible para las familias y para los que apoyan estos servicios. Así que tuvimos presiones tratando de mantener el carácter de la región y presiones del mercado en general. Para las comunidades que tienen trabajo más temporal, es difícil de mantener. Y vamos a hablar ahora de la. La vivienda implica también un lugar donde el niño pueda hacer su tarea. Un lugar seguro donde no esté expuesto a la violenta. La vivienda es el bienestar. Se trata de movilidad. Se trata de prosperidad. Tenemos que tomar en cuerpo el número de unidades de vivienda, pero la vivienda es la forma número uno de crear bienes o a acumular bienes. ¿Quién es el dueño de esas propiedades? Que ya han habido algunos modelos en la área de la bahía que han sido muy exitosos. Para que los clientes puedan compartir. Quien es quien recibe todo el dinero de este desarrollo de unidades de vivienda y esa propiedad. Entonces estaría disponible para ser comprada por a los inquilinos para que puedan crear ellos bienes y acumular bienes. Se trata no solo de la vivienda, pero la permanencia, la estabilidad para que a que ya no sea tanto como el 30 por ciento del costo del ingreso. Es una un tema crucial, es complejo, pero tenemos que ser innovadores en la forma en que lo hacemos. Voy a terminar aquí con una historia. Tenemos muchos padres con niños pequeños que si están trabajando, son gentes que trabajan. Yo sé que tenemos personas, una pandemia de desalojados, pero el hecho es que muchos de nuestros trabajadores están trabajando full time todas las horas que puedan, que no tienen cuidado de niño para ellos. Y lo que ellos ganan es menos de 30, 50 por año en todo lugar y parcialmente porque tenemos estas industrias que pagan sueldos bajos. Cuando tratamos de los planes de desarrollo económico de la región, qué tipo de industria pueden proveer un sueldo en que se puede vivir. Mientras que el mercado sigue subiendo y subiendo y cómo reconocemos que el tema de vivienda se trata de las personas que viven aquí, que hacen esta comunidad posible. Gracias. Gracias, María. Eso fue muy importante lo que usted nos dijo de tantas tendencias en nuestra comunidad y cómo hay intersección entre todas ellas. Agradecemos que usted puso el fundamento para los siguientes oradores. Ahora quisiéramos saber de Darlen Pérez de Salud para la Gente y ella nos va a dar información. Darlen, sigue adelante. Gracias. Gracias a todos. Wow. Amy Mancía y María Cadenas, esas fueron presentaciones increíbles. Yo soy Darlen de Salud para la Gente. Soy la gerente para los servicios de la comunidad de salud. Y lo que hacemos en nuestro departamento es identificar los determinantes sociales de salud. Y recientemente en los últimos más o menos cuatro años estamos tratando de comprender qué está pidiendo la comunidad y cuáles son las barreras del cuidado. Y lo que hemos encontrado es que la inseguridad de comida, el transporte y la vivienda siempre han sido los tres más importantes. La vivienda ha pasado de estar en la de abajo de la lista a lo más importante en la lista. La inestabilidad de vivienda es una gran preocupación. Otra vez con el COVID en este último año y medio. Hemos evaluado las preguntas que estamos haciendo en cuanto a la vivienda porque estamos viendo estas tendencias. Queremos comprender lo que nos está pidiendo la comunidad y estamos viendo que el hacinamiento se ha vuelto un tema muy importante. Como mencionó el 30 por ciento o más del ingreso va hacia la renta y los servicios. Y lo que hemos encontrado es que el 44 por ciento de nuestros pacientes gastan la mayoría de su sueldo en la vivienda. Una de las otras cosas es que no hay disponibilidad de vivienda asequible. Aún con los empleados de salud y algunos de nuestros colegas oímos que no hay vivienda disponible. Desafortunadamente les encantaría vivir aquí, pero no pueden pagarlo. Tienen que venir manejando para ir a trabajar y encontrar vivienda en otros lugares. Por supuesto, el desalojamiento también es un factor enorme. Todo esto se relaciona a los determinantes sociales de salud. Estamos mostrando un aumento en la depresión, la ansiedad debido a siempre constantemente estar preocupándose de pagar la renta. Y otra vez, una de las cosas que no es un enfoque principal para estos pacientes. Porque su cuidado médico se vuelve lo último en la lista de prioridades. Y estamos diagnosticando a los pacientes después en lugar del cuidado preventivo. Porque estamos tratando de cuidar al paciente una vez que ya está más avanzada su condición. Nuestra agencia ha visto más diabetes. Algunos de nuestros pacientes están hablando de la incapacidad de cuidar de la casa. Hay una falta de cuidar el hogar. Asma en los niños de no tener ventilación apropiada. Estar expuesto al plomo. Hay muchos factores que hay que considerar cuando se habla de la vivienda. Si uno está enfocado en poder pagar la renta y los servicios. Uno va a tener ansiedad. Pensar puedo hacer ese pago. Puedo pagar los medicamentos. Salud está tratando de encontrar alternativas para asegurar de que estas no sean barreras al cuidado. Quiero decir, esto es una plataforma increíble de tener estas conversaciones. Todos estamos viendo estas tendencias y no hemos tenido una plataforma como esta para hablar sobre esto. Y a ver cómo podemos apoyar a nuestra comunidad. Gracias, Arlene. Gracias por esa actualidad, esa actualización y darnos más información sobre lo que están viendo ustedes en salud. John tiene algunas diapositivas para compartir. Siga adelante, John. Gracias. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Sí. Yo soy John. Soy un abogado sobre vivienda en el centro de Watsonville Law. Quiero hablar sobre los desalojamientos y algunos de los desafíos. Tengo las diapositivas en inglés y en español. Estas son las fechas límites principales a fines de septiembre. Se terminan las protecciones en California. Esta es la ley ahorita. Van a terminar el día 30 de septiembre. No van a haber protecciones para alguien que no puede pagar su renta el día primero de octubre. En cuanto a la brecha o el problema de desalojamiento, van a empezar en octubre. Las personas están protegidas de... Van a estar protegidas de la renta anterior, pero no la nueva. Y el moratorio del CDC, no voy a hablar mucho de ese, pero ese termina el día 3 de octubre. Protege a los... Que el moratorio en California, las cortes han decidido que las protecciones son... Mientras el CDC si lo utilizamos, no es realmente en lo que nos enfocamos. Y para conseguir esa protección, el inquilino necesita llenar este formulario. Para postergar su renta mientras COVID se puede hacer en cualquier momento en el proceso de desalojamiento. Vamos a hablar un poquito sobre las protecciones. Bajo la ley actual que se llama AB 832. Esto detiene el desalojamiento basado en no pagar. Solo protege a los adquirinos que deben renta. Y eso es durante todo COVID. Y de marzo 2020, de fines de septiembre, los propietarios pueden colectar la renta en la corte de reclamos menores. Hay un programa de renta de emergencia. Se aumentó del 80 por ciento al 100 por cien. Lo que dijo María Cadenas. Que la gente es que... Que deben renta. A usted, usted no le va a reembolsar por esa renta. Por los préstamos que usted consiguió de amigos para ayudarle a pagar la renta. Eso no se puede reembolsar. La gente tiene que aplicar para esa ayuda de renta lo más posible. Para estar protegido como un inquilino en California. El propietario tiene que mandarle todas estas declaraciones que uno debe dinero de renta. Si usted lo puede firmar que usted ha perdido ingreso debido al COVID y no puede pagar su renta. Tiene que llenar ese formulario. La otra... El otro requisito es que todos los inquilinos tienen que pagar el 25 por ciento de lo que deben o solicitar esa ayuda de alquiler. Las gentes tienen que inscribirse a ese programa lo más pronto posible. Si recibe la declaración por correo, lo tiene que regresar lo más pronto posible. Esto lo saqué del sitio web del estado hoy día. Y ustedes pueden ver que el primer número son los fondos solicitados. Más de 10 millones de dólares. Y ustedes pueden ver cuánto se ha pagado. Entonces, el 20 por ciento, o sea, dos mil dólares, dos millones de dólares se ha pagado hasta ahorita. Si puede poner usted algunos enlaces en el chat para cómo la gente puede conseguir esos formularios para que todos puedan difundir esta información. Gracias por esa presentación. Ahora vamos a saber de Joey, del proyecto de las personas desalojadas. Y él va a compartir algunas cosas con nosotros sobre lo que pasa cuando uno no tiene alojamiento. John está hablando de cómo prevenir eso. Y Joey nos va a contar sobre qué pasa cuando uno está. Yo soy Joey Crossogini. Soy el gerente del proyecto de salud de las personas desalojadas. ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno. Entonces, sí. Yo trabajo para el proyecto de salud de las personas desalojadas. Y en cuanto a la Semana Nacional de Centros de Salud. Nosotros estamos localizados en Santa Cruz, pero trabajamos en todo el condado de Santa Cruz. La misión es eliminar el desalojamiento al proveer cuidado comprensivo y vivienda para todos. Tener un centro de cuidado que provee, proveemos servicios para abuso de sustancias y acupuntura. Distribuimos Narcan, un programa de medicina en el sitio. Tenemos 12 camas en un centro de cuidado. Tenemos programas de vivienda permanente. Ayudamos a navegar el sistema de vivienda. Y tenemos un equipo que trabaja con las salas de emergencia. Una de las cosas de hacer este cuidado de las personas desalojadas. Uno no puede esperar que la gente venga a una clínica, a un edificio. Entonces, recientemente obtuvimos clínicas móviles. Mientras que necesitamos personal, lo cual es típico en todo el condado. Tenemos esta clínica excelente móvil, pero no tenemos el personal. Estamos trabajando en eso. Tenemos un comité de medicina de la calle. También estamos trabajando con la coalición de reducir daño para llevar esto a la comunidad. Esta medicina de la calle incluye alcance normal y otros proveedores como una enfermera practicante, ayudantes, doctores, psiquiatras y otro personal que pueden dar el cuidado en vivo. Muchas veces son equipos más pequeños que eso permite acceso expandido al cuidado. Y como pueden ver en esta foto, ella es una de nuestras enfermeras en el campamento. Y está haciendo trabajo ahí. No sé si puede ver aquí el señor. El señor le está deteniendo una sombrilla porque estaba lloviendo ese día. Trabajamos con salud para la gente. Tenemos clínicas móviles con ellos los jueves y estamos ahí los lunes y los jueves para hacer este trabajo. Dado que tenemos falta de personal, utilizamos muchos de nuestros miembros comunitarios como Community Action Board y Salud para la Gente para ayudarnos con estos servicios. En cuanto a números, unos números generales para todos los Estados Unidos. Siempre me gusta incluir esta definición de compartir. Bajo las reglas federales no se consideran desalojados. Las personas que se juntan varios en un hogar. Cuando tenemos gente compartiendo con otras personas, viviendo en un garage o varias personas en una recámara. Mientras que los distritos escolares sí usan estos criterios. Y si usamos ese criterio, tenemos como el doble de las personas que se consideran desalojadas en nuestro condado. Pero para el hecho de la definición regular, por así decir, como el mil diecisiete mil setecientos de ellos están al intemperie. Esto no es una sorpresa, pero mucha inestabilidad de vivienda se trata del racismo o se basa en el racismo. Hay un proyecto que está ocurriendo en Berkeley que se llama las raíces de el proyecto de raíces de racismo estructural. Les animo a que vean este sitio web. Desafortunadamente no incluye el condado de Santa Cruz, pero usted puede comparar el condado de Santa Cruz al condado de Marín en cuanto a los datos demográficos. Y ser propietario está muy altamente segregado en viviendas blancas. Después, por más de un siglo, tuvimos más de un, más de un siglo de vivienda separada que creó ambientes segregados. Después de, después de que ocurrió la supuesta desegregación. Hay políticas de que restringen el uso de propiedad y eso lleva a menos a vivienda asequible. Aquí en Santa Cruz tenemos algunas políticas menos restrictivas de uso de terrenos. Por ejemplo, las unidades separadas en, en el mismo hogar. Pero aún todavía tenemos muchas personas y quizá uno de los niveles más altos de desalojamiento en todos los Estados Unidos. Lo vemos como un problema de salud pública por varias razones. Salud pobre es una causa muy importante del desalojamiento. Y tenemos que ver cómo está, ha creado nuestro sistema de cuidado de salud. Porque ese individuo, un individuo quizá tenga no lo suficiente de seguro y eventualmente pierde su trabajo y se encuentra desalojado. O vende en su casa y después la gente no puede pagar sus cuentas. El desalojamiento lleva a toda una serie de problemas de salud. Obviamente viviendo afuera, en el ambiente, en la intemperie. Es uno de ellos. Van a ver tasas más altas de diabetes, de condiciones del corazón. Y eso está muy bien documentado en las investigaciones. Las personas desalojadas tienen una tasa más alta de condiciones de salud. Si uno piensa de guardar sus medicamentos, si uno necesita un refrigerador para su medicamento, eso sería imposible si uno está viviendo afuera. Hacer citas, muchas veces, dado las necesidades básicas. Y lo secundario es ropa, comida, un lugar donde puede quedar. Y, por supuesto, el estigma. El trauma sistémico impacta a las personas desalojadas. Sobre todo lo que hemos visto en estos últimos meses. Que varios de los campamentos desalojados se han quitado. Y se tienen que reacomodar en otro lugar. Y el estrés que eso tienen los individuos. Eso crea mucho estigma y ya lo hace difícil para que la gente quiera venir a un edificio para su cuidado. Y desafortunadamente, no solo el tipo de paciente que vemos, pero lo pueden ver en el reporte sobre las muertes de las personas desalojadas. Aquí tenemos unos números muy desafortunados. Las personas desalojadas murieron 5.4 veces más que la población que sí tiene vivienda. La mortalidad de las personas en este condado. Tendríamos como el 10.000 de personas que murieran en lugar de 2.000 personas. La diferencia en el largo de vida. Para las personas con hogar como 75 años. Las personas desalojadas como 51 o a 10 mujeres 50 y casi 5 años. Ya han habido en el año 2021 49 muertes. De que sabemos de las personas desalojadas. Y si esta tendencia sigue serán como 90 muertes este año. Comparado al año pasado. Es algo, una realidad muy desafortunada en Santa Cruz. Y no es solo Santa Cruz en toda la costa del oeste. Y también hemos visto aumentos en la mortalidad. Que anteriormente estaban desalojadas. Y ahora sí tienen vivienda. Pero es por razón del trauma que ellos experimentaron durante todo el tiempo en que ellos estuvieron desalojados. Y el impacto que tuvo en su salud. Y pueden ver en una. Este es un ejemplo de un caso. De una persona con quien nosotros trabajamos hace algunos años. Y nos fijamos en sus visitas a las salas de emergencia. Los días internados en el hospital. Y pueden ver la diferencia de cuando empezó el manejo de su caso. Y aquí. Ahí fue en este punto donde consiguieron una vivienda. Y después de eso. Después de esa crisis. Que hubo un periodo en que casi 12 meses. Ese individuo no fue a la sala de emergencia. Aún todavía quizá tenga problemas de salud. Pero las visitas innecesarias a la sala de emergencia. Sus circunstancias cambiaron. Porque empezó a ver. A venir a nuestra clínica. O nosotros empezamos a verla. En HPHP tenemos como 100 clientes. En vivienda apoyada permanente. Esta señora es una de nuestros clientes. Actualmente los clientes han sido alojados. Por un promedio de 5 años y medio. Se pueden quedar ahí todo el tiempo que quieran. Como unos 200 más o menos clientes. Reciben la administración de su caso. De nuestra agencia. Y estamos afortunados de que. Compartimos nuestro plantel con Housing Matters. Y han adquirido un edificio de 5 pisos. Quizá conozcan a este plantel. Pero vamos a tener espacio extra para clínicas. Así como crear 120 unidades de vivienda permanente. Por Housing Matters. Estamos muy emocionados sobre esto. Más personas son más pacientes que pueden recibir cuidado de salud. Y se espera que este proyecto se termine en julio del 2022. Si usted quiere aprender más sobre esto. O inversión. Oportunidades para invertir. Por favor. Ponga en Google Housing Matters. Este enlace que está aquí realmente no funcionaba. Pero ponga en Google Housing Matters. Si usted quiere investigar más sobre esto. El clínico. El clínico. El espacio de clínica. Y. Necesitamos que gentes nos ayuden. Para. Que la gente. Tengan al. Alojamiento. Esto. Estas son algunas de las personas que están involucradas con eso. Housing Matters. Community Action Board. Esta. Esta diapositiva es vieja. Ah. Pero creo que todo lo que está aquí está correcto. ¿Qué puede hacer usted? Tenemos la situación ahora mismo en nuestro condado. Que los moteles de COVID. Ya no se están utilizando. Porque se están terminando los fondos para eso. Como 250 personas van a perder su vivienda permanente estable en los moteles de COVID. Ah. Para el final de diciembre. Entonces tenemos un gran equipo. Que se llama esta ola de realojamiento. Están haciendo un gran trabajo. En encontrar. A vincular a estas gentes con un vale de vivienda. Y ayudarles a encontrar otra vivienda. Pero solo alcanza hasta cierto punto. Y aparte de. Encima de todas las personas que ya están desalojadas. Tenemos una oportunidad. Donde tenemos. Tenemos 270 vales. De vivienda. De emergencia. Y es un vale. Y eso quiere decir que tiene que encontrar a alguien que acepte este vale. O a lo mejor alguien que tiene un lugar disponible. Que sus hijos ya no viven en la casa. Y cómo pueden usar esas unidades. Para que se les pueda pagar como propietario. Y crear soluciones. Para las personas desalojadas. Muchas personas tienen inquietudes. Sobre el estigma. O yo no quiero alojar a esa gente. Y eso es una inquietud legítima. Pero del propietario. Entonces es darle un incentivo. ¿Verdad? Estamos buscando nuevos propietarios. Y darles un depósito aumentado. Y recordarles. Todo esto viene con administración del caso. Van a ver personas que le apoyen a la persona. Para que pueda ser autosuficiente. Puse algunos enlaces aquí. Y quiero reconocer que hay que humanizar. Reconocer. Ser amable. Gentil. Y educar a las personas. Sobre las diferentes oportunidades. En el condado de Santa Cruz. Hay muchos de nuestros colegas. Van a hablar sobre esto hoy día. Pero. También en todo el estado. Y en los Estados Unidos. Sobre diferentes proyectos. No tuve la oportunidad de checar el chat. Pero voy a estar aquí después. Y puedo tomar preguntas. Gracias. Nosotros también vamos a checar el chat. Gracias por el mensaje. Y la gran información. Ahora vamos a saber de. Dina Loejos. La Santa Cruz Community Health Center. En honor de la semana de Centros de Salud Nacional. Tenemos un programa que tiene que ver con. Servicio dental. Gracias Nicole. Buenas tardes. Buenos días. Como dije. Loejos. Soy la. Oficial de impacto de. Santa Cruz Community Health. Primero. Quiero agradecer. Healthy Community Partnerships. Core Investments. Dar la prioridad. La semana de. Salud. Porque. Estas relaciones. fortalecen la fórmula que tenemos aquí. En el condado de Santa Cruz. Que nos fortalece. Los centros de salud de comunidad. También somos innovadores. Ahí tratamos con los factores que afectan. A todos estos. Valores. Valores. Poblaciones. Servicios. Innovaciones. Y lo que es único de Santa Cruz. Somos colaboradores. Trabajamos juntos. Para. Resolver. Problemas. Para crear soluciones sostenibles. Y eso es muy evidente. Por todas las presentaciones. Que hemos oído hasta ahorita. Nuestra misión. De Community Health Centers. De misión. De Santa Cruz. Community Health. Es de mejorar la salud de nuestros pacientes. Y la comunidad. Y abogar. Por las metas. Económicas. Feministas. Políticas. Sociales. Siempre estaremos. A. Nos vamos a tener a nuestras rutas. Es. Nuestro centro operado por más. Hace 47 años. Un grupo pequeño de. Estudiantes de la Universidad de Santa Cruz. Empezaron la clínica. Hemos estado. En el Eastcliff Family Center. Y en Live Oak. También trabajamos. Darles la gente. La oportunidad de alcanzar sus sueños. En el 2012. Nos volvimos un centro de salud. Calificado federalmente. Para que la gente no tenga que pagar. En el 2012. Queremos dar. Servicio. Equitativo. A cualquier persona. Que pasa por nuestras puertas. Los siguientes. Apuntos. Que voy a hacer. No es único. Hacer. Community Health. Todas estas. Ideas. Las. O esta descripción. Describe. Parte de nuestro. Somos. Colaborado. Colaboramos con. Todos nuestros. Socios. Empresas. Escuelas. Para mejorar. Los resultados. Para personas. Médicamente. Vulnerables. Tenemos. Servicios. Tele. Medicina. A. Recibir. Las vacunas. En el carro. Mientras que. A. Los pacientes. Tengan acceso. O continúen acceso. A servicios. Vásticos. Mientras que el COVID. Sigue. Empeorando. La equidad social. Y médica. Hemos. Tratado. De cambiar. Nuestros. Servicios. Para. Ajustarnos. A esa. Necesidad. No más. Voy a hablar. Sobre. Esto. Brevemente. Porque. Todos. Los. Anteriores. Hablaron. Muy. Bien. Sobre. Todas. Estas. Cosas. María. Habló. Muy. Bien. Sobre. La estabilidad. La calidad. Y la seguridad. La asequibilidad. Y las viviendas. Entonces. Muy. Rápidamente. Hay. Mucha. Investigación. Que existe. Que. Claramente. Vincula. Estas. Cosas. La falta. De. Vivienda. Ha llevado. A uso. De drogas. En. A. Adolescentes. Físicamente. En. Asma. Desarrollo. Atrasado. Físico. Mental. A. Asequibilidad. Que la gente. Tenga. Un. Costo. Una. Tenga. Demasiados. Costos. Y. Tengan. Que. No. Comprar. Comida. Ropa. Y. También. En. Ciertas. Vecindades. No hay. Acceso. A comida. Saludable. O. Actividad. Física. Afuera. Entonces. El. Mensaje. Tebástico. Ofrecemos. Parte. De la solución. La foto. Que ve usted. Aquí. Si. Es. 1500. Capitola. Es el domicilio. De. Nuestro. Grupo. De edificios. Este es el próximo paso. En la evolución. De nuestra comunidad. Es. Una sociedad. Entre. Santa Cruz. Community Health. Dientes. Mid Pan Housing. Este. Es. Único. Nuestra comunidad. Tenemos. Una clínica. De más. De 20.000. 10 cuadrados. 57. Unidades. De. House. De. Casa. Vivienda. Accesible. Y. La clínica. Dental. Y. Juntos. Los. Socios. Están. Trabajando. Juntos. A. No. En esta. De prioridad. Lo primero. Es. Acceso. A. Cuidado de salud. De alta calidad. Vamos a. Continuar. Con. Nuestro modelo. Cuidado. Polístico. Optometría. Farmacia. Telemedicina. Y. Lo. Usted. Lo. Puede. Ver. Aquí. La. Parte. Verde. Entre. Edificios. Entre. Nuestro. Edificio. Es. Una. De. 9.010 cuadrados. Externa. Donde. Puedan. Tener. Eventos. El. Número. Dos. Sabemos. Que. El. Acceso. A. Cuidado. Dental. Pero. Solo. El. 15%. De los. Residentes. En. Medical. Están. Recibiendo. Servicios. Dentales. Y. Para. Las. Personas. Mayores. El. Cuidado. Dental. Es la. Necesidad. Número. Uno. Y. Dando. Acceso. A. Servicios. Servicios. Y. Por. Poder. Tener. Una. Buena. Vida. Tenemos. 57. Unidades. Para. Individuos. Que. Requieren. Administración. De. Caso. Intensivo. Dirigido. Por. Tres. Entidades. De. Largo. Plazo. En. Nuestra. Comunidad. Estamos. En. Entonces. La idea. Nació. 2017. Después. Cuatro. Años. De. Permisos. Y. Aprobaciones. Y. Por. Supuesto. Un año. De. Demora. Debido. A COVID. Empezó. La construcción. Este año. Muchos. De. Ustedes. Estuvieron. Ahí. Y. La vivienda. Un. Será. Un año. Atrasado. Nosotros. Entonces. Dónde. Ahora. Ya. Empezamos. La construcción. Hace. Cien. Días. Estamos. Progresando. Estamos. Bastante. Pueden ver. En la foto. Arriba. Está. El. El. Dibujo. Y. Abajo. Las fotos. De la semana pasada. De la construcción. Hemos. Hecho. A. El trabajo. Subterráneo. Los cimientos. Y. Se puede. Se puede ver. El progreso. Los fondos. Están. Tenemos. El. 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 Las. La. La plaza. El. 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 Seguro. El. 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 16. m2l. proceso de cada día. Porque de día a día no se ve tan diferente, pero hay mucho progreso. Y la próxima. Entonces, al final les dejo con esta cita de Howard Zinn. Dele a las personas lo que necesitan, un lugar donde vivir y el cuidado de salud para estar bien. No pregunte quién lo merece, todos lo merecen. Gracias. De veras. Gracias, Dina. Fue una gran presentación. Es muy bonito ver su emoción sobre este proyecto y verlo. Entonces, ahora vamos a ver de Dawn Lane. Voy a presentar sus diapositivas. No es mi día técnico hoy. Ok, aquí vamos. Espero que todos puedan verlo. Dawn es el director interino de la mesa directiva de Housing Santa Cruz County. Él nos va a hablar y después vamos a poder hablar sobre sus preguntas. Gracias por invitarme a participar. En esto lo agradezco mucho la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo y el gran trabajo que están haciendo nuestros colegas. Estoy con una organización bastante reciente que se llama Housing Santa Cruz County. Y aquí ustedes pueden ver de lo que tratamos. Empujamos la idea de que necesitamos acceso a hogares seguros estables y asequibles para tener una comunidad próspera. Entonces, la mala noticia es que hemos pasado mucho tiempo de que hemos hablado hoy día hablando hoy día. Hablando hoy día de que hay una crisis de vivienda y los impactos negativos en las que tiene de la salud de tantas personas en nuestra comunidad. Esto es muy preocupante. Sin embargo, hay buena noticia y eso es que realmente casi todos en la comunidad sabemos, saben que tenemos este problema. Todos vivimos con esto en diferentes formas. Algunos de nosotros mismos tenemos familiares que lo están experimentando, clientes que lo están experimentando, otros familiares, colegas de trabajo. En todos los lugares donde vamos oímos estas historias. Lo bueno de esto, la buena noticia es que realmente no tenemos que persuadir a las personas que tenemos este problema. Y nuestro trabajo en la defensa es que es útil saber que la gente comprende que hay un problema y tiene alguna idea de la profundidad de esto. Entonces, donde nosotros empezamos es que tenemos que mostrarle a las personas en la comunidad que hay soluciones factibles y todos tenemos un rol en poner esas soluciones en prácticas y hacerlas verdaderas. Entonces, y nuestra filosofía sobre esto es que si las personas solo están hablando sobre el problema, diciendo, ay, 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 retorciéndonos las manos y hablando, estamos atorados, estancados. Entonces, creemos que es muy importante hablar con las personas sobre oportunidades como hizo Gina, un maravilloso trabajo y otros también, pero fue un tan buen ejemplo de ofrecer la esperanza y cuáles son las oportunidades. Y tenemos que seguir haciendo eso para decir, mostrar cuánta oportunidad hay y eso nos mantiene, mantiene a las personas trabajando hacia las soluciones, porque sin eso sí vamos a seguir estancados. Entonces, lo que hace nuestra organización es nosotros, nosotros somos nuevos, lo que voy a describir es todavía está en desarrollo porque empezamos en febrero de este año, pero estamos haciendo este trabajo en diferentes etapas de desarrollo. Una parte es abogar por proyectos muy específicos, hay propuestas en casi cada jurisdicción en nuestro condado y nosotros nos vamos a presentar y abogar por estos proyectos. También hay decisiones de políticas que se tienen que tomar en esas jurisdicciones que pueden adelantar en la vivienda asequible. También queremos avanzar ideas, compartir ideas sobre qué es lo que hace una diferencia. El ejemplo de Gina fue tan importante porque es un recordatorio, es uniendo físicamente la salud y la vivienda, ayuda, le ayuda a las personas a comprender la relación entre las dos. También estamos ahí para apoyar a las personas y organizaciones que están haciendo un buen trabajo con la vivienda asequible. Muchas veces estas agencias hacen ese trabajo tranquilamente sin que mucha gente lo sepa. Esto hay que hacerlo saber cuando un propietario está aceptando un vale o se está construyendo una unidad. Esto es bueno y tenemos que hablar más sobre esto. Tenemos que educar a personas en la comunidad que si hay soluciones, hay diferentes modelos que están funcionando, que están en progreso. Y si nosotros llevamos a cabo estas ideas y las hacemos verdad, verdaderas, pueden mejorar la salud y la vida de gente. No más tenemos que seguir compartiendo esas ideas con la gente. Y lo último es de influenciar a los tomadores de decisiones y los líderes. Esto no es difícil en el sentido de que yo creo que muchos tomados de decisiones en nuestra comunidad sí reconocen que la vivienda asequible es un gran problema, pero se distraen. Siempre hay otros temas que tienen que tratar, pero tenemos que seguir, seguir hablando con estas gentes. Mantengan esto como una máxima prioridad. Porque a algunos de los otros temas como la equidad social, el COVID y todos los demás, la vivienda tiene un gran impacto en todos esos otros temas. Siempre tenemos que recordarles que este tema siempre tiene que ser de prioridad máxima. Tenemos, tenemos, tenemos algunas maneras muy específicas en que hacemos nuestro trabajo. Tenemos un sitio web dinámico que está creciendo ahora. Y un momentito. Y lo voy a, lo puse ahí en el chat. Constantemente estamos tratando de mejorar nuestro sitio web para que la gente pueda ver exactamente lo que está pasando. En cuanto a la vivienda asequible, proyectos que están en desarrollo y los temas de políticas. Tenemos un contenido vibrante de redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y estamos constantemente tratando de, de señalar el trabajo, destacar el trabajo que se está haciendo. Volen, para los que no quieren las redes sociales, tenemos boletines mensuales. Hemos presentado algunos eventos comunitarios. Para el trabajo de educación e involucrar a la comunidad, incluyendo el mes de vivienda asequible. Algunas de las personas en esta llamada han participado en ese evento. Es una oportunidad para alzar este tema a un nivel más alto. Tenemos una herramienta muy específica de movilización para la defensa. Que lo hace muy fácil. Algunos de ustedes que aquí está ya los conozca por el, por el sitio web. Y le pueden, con unos clics nomás, le puede mandar un mensaje a su funcionario elegido. Por favor, apruebe esta ley. O por favor, apruebe este proyecto. Porque necesitamos tener herramientas para que esto le sea fácil. Y por último, estamos trabajando en, cuando vemos una oportunidad, vamos a ayudar a reunir personas para poder mover adelante algunas buenas ideas como una facilitación. Voy a nombrar un ejemplo. Como muchos de ustedes, el AMOL de Capitola se está redesarrollando. No podríamos conseguir más unidades de asequibles. Reunimos a algunos expertos para que tuvieran una lluvia de ideas sobre ese proyecto. En lugar de tener, de tener 15% de unidades, podría tener 30%, que serían otros 30 unidades. 100 unidades asequibles. Buscamos oportunidades como esa para reunir a personas que a quien les importa este tema y que necesitan un pequeño empuje o apoyo. Y la razón por la cual estoy aquí es que nuestro, queremos animarles a unirse a nuestro esfuerzo. Necesitamos tanto individuos como organizaciones. Tenemos como 40 organizaciones en el condado de Santa Cruz que son parte de nuestra coalición. Únase individualmente o inscríbase en nuestra lista de correo o síganos en las redes sociales. Pero le necesitamos que usted sea parte de este movimiento. El trabajo es duro, pero hay mucho que está pasando. Este es uno de los mejores momentos en la historia reciente para conseguir más dinero para la vivienda asequible. Y se habla más de este tema. Y hay cambios en cuanto a los reglamentos que van a facilitar la vivienda asequible. Pero también hay obstáculos enormes. Inclusive la resistencia en la comunidad. Nosotros necesitamos movilizar la comunidad. Muchas gracias. Gracias, John. Y gracias a todos nuestros presentadores por compartir todas estas ideas y maneras de involucrarse. Ahora vamos a abrirlo para preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen para los presentadores del público entre sí u otras ideas de opciones para vivienda asequible? Puede alzar la mano usando el botón de reacciones. O si gusta, puede poner una pregunta en el chat. Y esto lo puede hacer en inglés o en español. ¿Alguna pregunta? Es muy raro que este grupo sea tan callado. No es típico. ¿Sí, Henry? ¿Sí, Henry? Bueno, voy a levantar la mano y voy a presentar un tema. Yo lo agradezco mucho. Esto, Nicole y Nicole, les agradezco las pláticas de un café. Otras maneras de unir a personas y compartir información. Todo fabuloso. Todos. Quiero. Felicitar eso. A medida que estemos trabajando en eso, yo he visto dos grandes barreras para nosotros de la perspectiva del Watsonville Law Center y salud para la gente. Pero yo trabajo con las dos organizaciones. Una de ellas es una falta de datos locales. Y, por ejemplo, trabajando con la ciudad de Watsonville, ahí tenemos aliados muy fuertes que quieren ayudar. Pero nos hacen unas preguntas muy básicas sobre el número de inquilinos en la ciudad y cuántos de esos inquilinos cambiaron de hogar en los últimos seis meses o doce meses. Y esa información no está disponible de las fuentes aparte de nosotros. Yo sé que Santa Cruz Community Health y Salud están haciendo muy buen trabajo con los determinantes de sociales, de salud. Y para resolver ese primer problema, podemos empezar a compartir datos a nivel regional. No para un propósito específico, pero para tener un banco de datos cuando lo necesitemos. Y lo segundo, que en el centro de salud, estamos trabajando en el centro de derecho con muchas familias indocumentadas y ellos no quieren esperar para la fecha de corte. Si ellos reciben una carta amenazante de un propietario y usted es vulnerable y usted siente que es el ejercicio del poder de la corte, del gobierno, voluntariamente se salen de la casa. Aunque saben que va a ser un desastre y después el abogado le puede decir, pues, usted tiene derechos o puede recibir ayuda de cualquiera de estas agencias. Y eso está pasando en una magnitud mucho, mucho, mucho más grande de lo que los informes de la corte indica sean los desalojamientos. Recibimos un número de la corte, un número muy pequeño que vi, que hubieron solo cinco desalojamientos en el condado de Santa Cruz durante COVID. Y todos nosotros hemos visto, todos hemos visto más de cinco agentes en este último mes apenas, que han sido forzados por varias circunstancias a salirse de su hogar o unirse con otra familia. Nosotros no estamos captando esta información y un observador de afuera al nivel federal, si ellos están pensando dónde vamos a enfocar los recursos para prevenir que ocurran los desalojamientos, no están viendo la magnitud del problema. Por estos, todas estas mudanzas, no creo que hay buena manera de captar la magnitud del problema. Otra vez quiero agradecerles a Nicole y Nicole por presentar esto para que todos nos podamos reunir en un solo lugar. Gracias Henry y gracias por esos excelentes puntos que usted hizo, la importancia de datos detallados. Actuales, estoy curiosa que si algunos de los centros de salud sobre están tomando datos o captando datos sobre las personas que han tenido que salirse de sus hogares. Dina, sí, sí, definitivamente estamos preguntando sobre eso, estamos empezando a implementar una encuesta sobre eso, pero tenemos preguntas sobre la inseguridad de vivienda y las notas en los archivos electrónicos, se toman notas si la persona está amenazado con un desalojamiento. Quizá haya un pequeño banco de datos que podríamos hacer para juntar toda esa información. Hay otras preguntas que ustedes tienen entre sí o para algunos de los presentadores. Se presentó mucho, mucho, muchas ideas, mucha acción potencial. ¿Alguien tiene acciones que piensan tomar o hacer debido o como resultado de la plática de hoy? María, ¿tenía un comentario? Sí, gracias, Nicole. No más, estoy muy agradecida por todos los que compartieron información en los comentarios y quiero dar un recordatorio que este problema de vivienda es regional, es estatal, pero regional. Y no tenemos que parar y al nivel estatal y al nivel regional, cuanto más podemos involucrar al área de la bahía, que ellos construyan vivienda, eso también nos va a ayudar con nuestra región. Es no solo el hecho de que estemos aislados, pero hay que apoyar a los esfuerzos de construir vivienda en todas las áreas, porque eso va a ayudar con la presión en nuestra propia región. Sí, gracias por ese recordatorio, María. Otros comentarios, preguntas, cosas que quieren destacar o señalar de lo que hemos oído hoy. Nicole, yo no más quiero decir que con estos datos, a nosotros nos encantaría tener estos datos compartidos que podríamos compartir. Y si nos pueden hacer llegar estos datos, nosotros podemos ayudar a difundirlo. Agradecemos a nuestros comentarios muy amables sobre las pláticas de CORE. Es maravilloso tener la oportunidad en cada chat, en cada conversación, cada plática. Nos encanta la idea de que todas estas coaliciones estén unidas, porque es todo lo que se trata y todo lo explicaron y lo han demostrado también. Sí, sí tenemos algunas otras cosas que queremos presentar con ustedes, pero por favor, ya no acabamos, pero quiero compartir estas cosas. Nicole, yo quería hacer una pregunta. Si tengo, estoy curiosa en cuanto a los comentarios de Henry sobre datos y el interés en agregar algo en estos datos. Si algunas de estas conversaciones se están pasando, no solo dentro de los centros de salud. Estas conversaciones están ocurriendo entre los proveedores de servicio que pudieran estar preguntando sobre la inestabilidad de estado de vivienda. Y realmente estoy preocupada sobre este tema de este problema inminente del desalojamiento y cómo podemos como comunidad ayudar a abogar, involucrar o estar consciente de la severidad del impacto. Son, pues, realmente un par de preguntas para cualquiera de nuestros oradores. Yo tengo una idea sobre eso, no es lo suficiente, pero quizá una parte con la reorganización de los programas desalojados por medio de Housing for Health, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Cuando hay mucho énfasis ahí en recolectar y juntar los datos, es más orientado hacia las personas desalojadas, pero también tiene que ver con la inseguridad de vivienda. Debemos de incluir a las personas ahí y porque ellos están mejorando sus datos ahora actualmente. Y sí, es muy bueno saberlo. Gracias. Creo que queríamos señalar algunos eventos. Este jueves, la última en una serie de reuniones relacionadas a Core y el condado y la ciudad de Santa Cruz tendrán próximamente, van a expedir su solicitud para propuestas. Estamos trabajando en refinar el modelo de inversiones de Core, definir lo que es, por qué ofrecemos, es por qué ofrecemos estos, estas pláticas y eventos. Hemos estado, hemos estado, hemos estado teniendo unas juntas con los proveedores de servicio que están solicitando los fondos y esta reunión de jueves será una reunión conjunta entre los colaboradores y patrocinadores sobre cómo aplicar este nuevo marco de Core con un lente de equidad al proceso. Las reuniones han sido muy valiosas y hablar está abierto a todos, no solo a las organizaciones sin fines de lucro, porque queremos una variedad de perspectivas. Les animamos que aunque no haya venido a una de las juntas anteriores, si quiere darnos comentarios sobre el modelo de las inversiones de Core. También apoyamos algunos de los talleres para que las personas aprendan a cómo usar DataShare. Es una plataforma de datos que tiene todo tipo de datos indicadores, no necesariamente todavía en cuanto a programas específicos, pero cómo nos va nuestra comunidad en varias dimensiones de salud y bienestar, cuáles son las tendencias. DataShare es una gran fuente, hay muy buenas herramientas, un tablero, acceso a informes. Vamos a apoyar un taller dirigido por el personal de DataShare, el 18. Si usted quiere aprender sobre DataShare y cómo utilizarlo, una C. Y después vamos a tener unas conversaciones sobre cómo varias organizaciones están trabajando con la equidad racial. Vamos a tener con personal de los departamentos del condado el 31 de agosto y después una conversación con líderes de organizaciones sin fines de lucro el 7 de septiembre. Muchas veces eso tiene que ver retiros, entrenamientos con la mesa directiva, la gerencia, fijándose en las políticas, los procedimientos, las estructuras de programas, fijándose en cómo proveer servicios. Y en qué forma quizá a lo mejor se necesiten cambiar algunas cosas. Estamos muy emocionados en cuanto a eso. Y le pedimos que usted comparta, como siempre, cuando usted se sale de la reunión, va a ver una pequeña encuesta que le va a pedir que comparta esta encuesta. Pues para que sepa, hay varias preguntas y usted tiene que contestarlas a todas antes de poder presentar. Son siete preguntas, si por favor las puede completar. Y otra vez queremos agradecerles a todos por unirse hoy, por estar aquí. Nos encanta ver muchas caras conocidas aquí en las pláticas y esperamos verlas en próximos eventos. Nos vamos a quedar en unas ideas, tiene algunas otras ideas y si se tienen que retirar, pues que tengan muy buen día. Y gracias a todos los presentadores por prepararse el día de hoy y nuestro equipo de traducción para que sea accesible a todos, Amy y Henry, de la idea de celebrar la Semana de Centros de Salud. Y vamos a ver lo que pasará desde ahora hasta la próxima celebración y nos vamos a mantener en contacto. Gracias. 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 Gracias.